Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amará A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amará Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia Fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día veinte años Y ocultabas en tu alma Mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez Tú eres mi mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Mi pensamiento hasta allí Y aunque no viva contigo Y tus sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Música En sueños En sueños En sueños En sueños Música 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 Gracias.